El 26 de noviembre se celebra a San Juan Berkmans. Él nació en Diest, ducado de Brabate, el 13 de marzo de 1599, y aprendió de su padre el oficio de zapatero. En 1616 ingresó al noviciado de los jesuitas en Malinas, y en 1618 hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Viajó a Roma para terminar su noviciado, y ahí hizo un voto para defender la doctrina de la Inmaculada Concepción. Por su espíritu de servicio y su profunda espiritualidad, se ganó el aprecio de todos. Lamentablemente, con gran pesar de toda la comunidad del colegio romano, que ya lo consideraba un santo, falleció a los 22 años de edad por una enfermedad pulmonar. San Juan Berkmans, junto con Stanislao de Kochka y Luis Gonzaga, fueron los tres jóvenes que tuvieron muchísima influencia entre los jóvenes jesuitas.